Las propuestas están enfocadas, las del Partido Verde, o sea, de mi persona están enfocadas en cuatro ejes, lo que es la transparencia, la educación, el medio ambiente y el empleo. Es bien importante que la gente tenga la certeza de que las cuentas públicas sean transparentes y que tenga la confianza de que los recursos van a ser utilizados correctamente. La propuesta que traigo ahí es utilizar las mismas instalaciones de la preparatoria 13 y gestionar entre la universidad al menos una carrera universitaria. En dado caso que no se llegue a concluir la carrera universitaria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un transporte para todos los muchachos que los lleven directamente a la facultad y que tengan una cuota de recuperación mínima, o sea, que tengan una cuota de recuperación y que los padres tengan la certeza de que los alumnos van a llegar seguros y van a concluir sus estudios aparte del ahorro que van a tener en sus bolsas. La cuestión de la ecología, yo pienso, considero importante que debemos apostar al turismo ecológico. Esa industria a la que le podemos llamar sin chimeneas, ¿por qué? Porque no te contamina y deja, generaría empleos y generaría más ingresos a los habitantes del municipio. Generar también una policía, o la voy a gestionar, una policía ecológica para que toda esa persona que contamine el río tenga una multa y no vuelva a reincidir. En la cuestión de empleos, pues sabemos que la inseguridad es ocasionada por la carencia de empleos. Por eso jóvenes que a veces no tienen oficio o no se les ha dado la oportunidad de trabajar. Yo considero que si me apoyan este 7 de junio, pues vamos a lograr grandes cosas para nuestro municipio. Gracias por ver el video.